Las organizaciones Provida han convocado una marcha para mañana que confluirá cerca de las 20.30 en el Monumento al Bicentenario. Mañana jueves es el 8A, le llamamos, se cumple un año de lo que fue el rechazo del proyecto del aborto en el Congreso. Entonces a nivel país se organizó una movida que se llama Día de Acción por las Dos Vidas. Y Tucumán no podía ser menos. Tucumán, recordemos que fue un ícono de la lucha en la defensa de la vida durante todo el año pasado. Es más, en las movilizaciones provinciales hace unos días hemos recordado que se cumplió un año que juntamos 150.000 personas aquí en Tucumán. ¿Qué es lo que hacemos mañana? Vamos a hacer una caravana por la vida. Desde cuatro puntos de lo que es el Gran San Miguel de Tucumán nos vamos a desplazar hacia el Monumento al Bicentenario. La convocatoria es a las 19 horas. Salimos desde Yerba Buena, Tafi Viejo, Banda de Río Salí y la misma capital, todos movilizándonos hacia ahí. ¿Cuál es el mensaje? Primeramente es celebrar que, bueno, no fue ley, pero no solo eso como un eslogan, sino desde que se puedan conocer otras iniciativas que estamos impulsando. Específicamente el pedido político acá en Tucumán es que se pueda sancionar el proyecto de ley que ya fue tratado el año pasado, que se llama Protección de la Mujer Embarazada y el Niño por Nacer. En su momento tuvo mayoría para sancionarlo. Luego se hizo una mala prensa porque se difundió una información errónea que se iba a impedir el aborto a las mujeres que habían sido violadas, dato que es incorrecto. Pero nosotros queremos contar que hay muchas iniciativas.